El gobernador de la provincia de Zamora Chinchipe, Diego Esparza, esta mañana nos dio a conocer sobre el fallecimiento de tres adolescentes que cayeron al río del Cantón Palanda. Bien, muchas gracias. Efectivamente, el día de ayer, aproximadamente a las 14 horas, tuvimos una lamentable noticia por cuanto se supo informar de parte de las autoridades correspondientes, concretamente de nuestro teniente político de la parroquia San Francisco del Vergel, sobre el incidente ocurrido en el río Palanda, en el que habrían perecido tres adolescentes estudiantes del Colegio Nacional Valle del Chinchipe. Los cuales fueron rescatados con la ayuda de las autoridades y los organismos de rescate y respuesta inmediata, en la cual se recuperaron tres cuerpos de los adolescentes. Inmediatamente fueron socorridos, las autoridades y los organismos de rescate y de respuesta inmediata prácticamente estuvieron en el sector y luego de la búsqueda correspondiente pudieron encontrar a tres de los fallecidos. Los nombres igualmente ya han sido publicados a través de las redes sociales, los conocemos. Sin embargo, hasta el día de hoy se está en la búsqueda de una cuarta persona que se encuentra desaparecida, conocemos que todos son compañeros del mismo establecimiento educativo. Finalmente, el gobernador Diego Esparza hizo llegar la solidaridad a los familiares de los fallecidos. Desde la gobernación de la provincia, nuestra solidaridad con cada una de sus familias, nuestro apoyo incondicional, como debe ser, para poder de alguna forma sumarnos a este dolor que embarga a las familias, en este caso del Cantón Palanda. Inmediatamente nos pusimos en contacto, como debe ser, con el director provincial del MIES. Tenemos entendido que el día de hoy, a las primeras horas de la mañana, estaba ya un equipo de profesionales en el sector para la correspondiente asistencia psicológica a las familias que se encuentran atravesando momentos difíciles. Y también ha habido la oportuna intervención de, en este caso, salud del Cantón Chinchipi. Estamos también a la espera de que se emita un informe, un informe de valoración por parte del MIES para poder establecer qué tipo de ayuda se requiere en lo posterior a cada una de las familias que han sufrido este percance lamentable. Para el informativo Visión, reporta Cristian Pérez.